Aplausos 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 Gózate delante del Señor porque él es tu rey gózate delante del Señor porque él es tu rey él es, él es, él es, él es tu rey gózate delante del Señor porque él es tu rey gózate delante del Señor porque él es tu rey él es, él es, él es, él es, él es tu rey gózate delante del Señor porque él es tu rey gózate delante del Señor porque él es tu rey Él es, Él es, Él es, Él es tu hogar Vos a creer ante el Señor, porque Él es tu escudo Vos a creer ante el Señor, porque Él es tu escudo Él es, Él es, Él es, Él es tu escudo Vos a creer ante el Señor, porque Él es tu rey Vos a creer ante el Señor, porque Él es tu rey Él es, Él es, Él es, Él es tu rey Vos a creer ante el Señor, porque Él es tu roca Gózate delante del Señor porque Él es tu roja Él es, Él es, Él es, Él es tu roja Y gozaste delante del Señor, porque Él es tu escudo Gozaste delante del Señor, porque Él es tu escudo Él es, Él es, Él es, Él es, Él es tu escudo Haré un altar para ti, para ti, para ti Con sacrificio de alabanza, donde rubino y danza Y cantaré a Jehová Que enciende el fuego, que enciende el fuego, que enciende el fuego de Dios Que enciende el fuego, que enciende el fuego, que enciende el fuego de Dios Haré un altar para ti, para ti, para ti Con sacrificio de alabanza, donde rubino y danza Y cantaré a Jehová Que enciende el fuego, que enciende el fuego, que enciende el fuego de Dios Que enciende el fuego, que enciende el fuego, que enciende el fuego de Dios Que enciende el fuego, 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 que enciende el fuego de Dios Desciende el fuego, desciende el fuego, desciende el fuego de Dios Haré un altar para ti, un sacrificio de alabanza Con tu vino y danza y cantaré a Jehová Desciende el fuego, desciende el fuego, desciende el fuego Desciende el fuego, desciende el fuego, desciende el fuego de Dios Para ti, para ti